¿Quién es el otro asesino de tigres en el universo de Baki? Bueno, esto sucede en un lugar ya bastante conocido para todos nosotros, bueno, para todos los fans de Baki, especialmente para los que siguen el manga de Baki Gaiden Juenshi. Esto sucede en el famoso parque de diversiones donde un sujeto puede violar la seguridad de este lugar y terminar matando un tigre con sus propias manos. Trapecistas, acróbatas, payasos, nadie podía creer que una persona tuviera la suficiente fuerza aparte del asesino de tigres Doporochi como para llevarse un tigre con sus propias manos. Hasta el mismo Doporochi ya lo estaba confirmando, este tigre le habían roto el cuello con las manos, ninguno de sus alumnos lo podía creer. Luego podemos ver al asesino del tigre corriendo hacia un hospital, este se cambia de ropa y finalmente podemos ver que este es Kureja Chinogi, la rosa de Guadalupe del universo de Baki.